El establecimiento Costa San Antonio está situado a 200 metros de la playa de San Antonio y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. La mayoría de las habitaciones tienen nevera y balcón con vistas al Castillo de Cullera y todas disponen de teléfono, baño privado con bañera y aire acondicionado o calefacción, según la época del año. El Hotel Costa San Antonio alberga un bar-cafetería y ofrece servicio de venta de entradas, información turística y caja fuerte. El hotel está a solo 20 metros de las paradas de autobús principales y a poca distancia a pie de varios bares, restaurantes y zonas de ocio. El aeropuerto de Valencia queda a 56 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.